Sube a 11 el número de familias privadas de la libertad en Culiacán, Sinaloa. Un aproximado de 50 personas fueron privadas de la libertad en Culiacán, Sinaloa, que conforman 11 familias con asentamientos en distintos puntos de la capital sinaloense. Una familia más está por confirmarse. Según mencionaron elementos de seguridad pública, las privaciones de la libertad se dieron en Privada Vencanto, una familia fue privada de la libertad durante la mañana de hoy. No se ha especificado el número de integrantes. Ejido el 12, en Sinalona, dos familias, una de seis integrantes, dos de ellas niñas de 5 y 10 años. La Noria, y Mala, en dicha comunidad tres familias fueron privadas de la libertad, en total 16 personas, entre las que se encuentran cuatro mujeres menores de edad. Testigos de los hechos mencionaron que hombres armados llegaron a bordo de una Caravan Vans y una camioneta de redilas. Villa Bonita, una familia, hasta el momento se desconoce cuántos integrantes fueron privados de la libertad. El Palmito, sobre la calle Toltecas y José Natividad Macías, una familia conformada por cinco personas fueron privadas de la libertad, tres de ellos son menores de 12, 5 y de 3 años. La ausencia en sus escuelas puso en alerta a autoridades educativas. Hace unos momentos se dio a conocer que una familia más fue privada de la libertad en el sector Los Ángeles, aún se desconoce la cantidad de integrantes levantados. En Colonia Loma de Magisterio, una familia más fue privada de la libertad, hasta el momento no se ha dicho la cantidad de integrantes. En sector Jaramillo, otra familia también fue privada de la libertad, se desconoce el total de integrantes. De manera extraoficial se dijo que una familia más habría sido privada de la libertad en sector Bachigualato, aún no se da a conocer el número de integrantes, ni han confirmado autoridades. Los hechos se registraron entre las tres horas y las cinco horas. Autoridades están relacionando los hechos.